¿Sabías que Cristo no nació un 25 de diciembre? La resurrección de Jesucristo fue un acontecimiento tal que comprobó a sus discípulos que después de esta vida existe la vida eterna. Por ello, desde los inicios del cristianismo, el domingo, día en que Cristo resucitó, se tomó como día de fiesta e incluso los judíos que seguían a Cristo cambiaron el sábado o Shabbat por el domingo como el día santo. Así surgió también la primera fiesta del año litúrgico, la Pascua, que recuerda tan importante acontecimiento. Sin embargo, el nacimiento de Cristo no se celebró de igual manera. ¿Por qué? Quizás porque el nacimiento es algo ordinario. Todos nacemos. Pero que alguien resucite es totalmente extraordinario. No obstante, hacia el siglo IV, los cristianos también quisieron celebrar el nacimiento del Salvador, pero se encontraron con un obstáculo. Ningún texto de la Biblia conservó ni el día ni la hora de ese momento, ni tampoco los documentos extrabíblicos de las siguientes centurias. El Evangelio menciona que fue bajo el reinado del César Augusto, primer emperador romano que gobernó entre los años 27 a.C. y 14 d.C., pero no menciona ni día ni hora. Sin embargo, esto no fue impedimento para que los fieles eligieran alguna fecha simbólica, y tomando en cuenta que Cristo es la luz del mundo, eligieron la que consideraban la noche más oscura del año. En Roma y todo Occidente, la del 24 de diciembre, y en Oriente, la del 5 de enero. Así, la fiesta tuvo originalmente dos fechas. En Occidente le llamaron Natividad o Navidad en honor al nacimiento, y en Occidente Epifanía, porque con su nacimiento Dios se manifestaba a la humanidad. Y además, esta fecha tenía otra ventaja, porque, como los paganos romanos celebraban en esa misma fecha, por el mismo fenómeno solar, el nacimiento o renovación del Dios Sol, los cristianos que en aquel tiempo eran perseguidos por su fe, podían hacer fiestas y celebrar el nacimiento de Cristo sin ocasionar sospechas. Con el paso del tiempo, los cristianos de Occidente y Oriente buscaron la unidad, y así la fiesta inicia el 24 de diciembre por la noche, y culmina el 6 de enero. Por eso, la fecha es lo de menos. Lo más importante es celebrar que un día, cualquiera que haya sido, Dios vino al mundo para darnos la salvación, y eso merece celebrarse, ¿no lo crees?